En el fondo puede apreciarse el barco Burgos. Un rayo podría haber provocado un incendio en el buque tanque Burgos frente al puerto de Veracruz. El incendio se inició al parecer en cubierta en el tanque 2 de Babor. La embarcación zarpó de este puerto de Coaxacualcos hacia el puerto de Veracruz. En sus tanques llevaba gasolinas magna, desulfurada y diésel, productos altamente flamables que ardieron con facilidad. El barco incendiado está a más de 12 kilómetros de la costa frente al puerto Jarocho y a varios barcos ayudan a combatir el fuego. De este puerto zarparon los remolcadores Huasteco y Mariachi para ayudar en las labores de auxilio. Al no poder controlar el incendio del tanquero, la tripulación de unos 30 marineros fue desembarcada. Este barco fue construido en el 2005. Se dedica al transporte de combustibles vía marítima. Fue incorporado en el 2008 dentro de la modernización de la flota petrolera nacional. A dos años, la historia del Burgos es diferente.